Buenas tardes, Sandra Estremera, es diputada de Recursos Humanos y Europeos y además diputada de la Axarquía. Estás haciendo comarca hoy. Así es. Haciendo provincia. Además de los primeros eventos, ya estuvimos en Frigiliana hace unos días también gracias a las tres culturas, pero bueno, pues ahora, conociendo la provincia, constituimos la diputación a finales del mes de junio y bueno, pues la verdad que muy contenta. De julio, perdón, de julio. Bueno, Almachar, como otros tantos municipios de la Axarquía, tiene muchos atractivos, pero hablando del cultivo de la vid, hay que potenciar y no hay que dejar de hacerlo y mucho más institucionalmente. Hay que estar detrás apoyando, insistiendo y sobre todo haciendo lo que se pueda hacer desde el ente supramunicipal en este caso, que es el apoyo institucional. Otra cosa no cabe, porque el resto hay que hacerlo en el mismo pueblo, con el relevo generacional, como se ha dicho muchas veces, y otras tantas cosas, pero el apoyo institucional vital. Sí, así es, y de hecho, hoy hemos estado a las cinco y media inaugurando una exposición que se va a llevar a cabo en estos días, tanto aquí en Almachar como en otros municipios, y que la protagonista es la uva. Cuando la he visto son casi 50 cuadros, en esta ocasión hay 30 y pico largos, pero es una exposición que además anima a todos aquellos que nos estén viendo a que pasen a verla. Y las personas lo que han plasmado, pues es toda la vendimia, desde la vendimia, desde cuando pisan las uvas para hacer el vino, o incluso platos típicos que se hacen con la uva. Y es verdad que debemos, sobre todo en las generaciones futuras, explicarles que nuestros productos típicos, nuestros productos de la comarca, son excepcionalmente necesarios para seguir avanzando como comarca, con nuestras tradiciones. El hecho de que aquí hoy se consuman 4.000 litros de ajo blanco, es un producto que a muchos jóvenes que no son de aquí de la Axarquía posiblemente no lo conozcan, y entonces debemos fomentar también esa dieta mediterránea. El ajo blanco, como sabéis, se lleva ese trocito de pan del día anterior, lleva las almendras, que son también típicas de aquí de la Axarquía, las uvas, y ese sabor lo tradicional deberíamos ir e inculcarle a los jóvenes que lo tomen. Entonces, por eso digo que es muy importante ese tipo de fiestas, y cómo desde las administraciones públicas, tanto desde la Junta de Andalucía, la propia Diputación y, por supuesto, los ayuntamientos, sus equipos de gobierno, o sus alcaldes deben apostar por fomentar, ya no solo para el turismo, sino porque la gastronomía es única. Nosotros desde Sabor a Málaga, que tenemos en la Diputación, exclusivamente un área que se dedica a promover todo lo que es la alimentación, la gastronomía y los productos y a los productores, y también a los restaurantes que acuestan por el comercio local, porque al final los agricultores, como decía, son muy importantes y debemos apostar siempre por ellos. Así que, bueno, pues eso es lo importante, ¿no?, que este tipo de fiestas realcen, ver hoy al estar lleno de personas, de miles de personas todas en las calles, y me ha llamado muchísimo la atención, hacía años que no venía a esta fiesta, me ha llamado muchísimo la atención la cantidad de voluntarios de este municipio que hacen posible la fiesta. La gente hace suya la fiesta, sabe que es su deber apoyarlo y trabajar para que los demás disfrutemos y poner en valor su pueblo. Así es. Bueno, pues que siga trabajando la Diputación como lo hace, sobre todo con Sabor a Málaga, me parece muy acertado en su día la creación de esta marca, y que verán ustedes en muchos establecimientos ese simbolito, ese logo de Sabor a Málaga que da garantía de que es un producto local, cuidado, mimado, y que, bueno, que eso, que es realmente una garantía, ¿no? Claro, y además siempre hablamos del despoblamiento de los municipios, como este, como Almachar o como pueblos de alrededor, que tenemos que intentar también que esa economía local, que esa agricultura, no la dejemos. Tenemos también un problema ahora muy grave, que es en la exarquía, por ejemplo, el tema del agua, que ya se está trabajando también desde el Gobierno Central y desde la Junta. Y, bueno, y este año, hablando con los agricultores de aquí de Almachar, han comentado que ha descendido la producción de uva un 60%. Eso implica que, bueno, pues tanto las aceitunas, el que sale de nuestro aceite, y todos los productos, pues, encarezcan también el producto, y ojalá se dé también una solución, porque tenemos que ir todos a una, también con el tema del agua, que ahí estamos también luchando desde la Diputación de Málaga, para que pronto sea una realidad esas desaladoras que necesitamos en la exarquía y otro tipo de infraestructuras hídricas, que permitan que nuestros agricultores no vean mermados también sus frutos, como son los mangos y el aguacate, que también hacen tanto bien como eje central de la economía de nuestra comarca. Pues sí, es un día de fiesta, sin duda, pero sin dejar de tener presente la problemática que existe actualmente. Estamos mirando al cielo, hoy anuncian lluvias, después, por favor, de que acabe la fiesta. Gracias, Sandra, a disfrutarla. Muchísimas gracias a vosotros, a Sarquia, a Plujia, y a todos los compañeros, que siempre también hacéis posible que las personas que no pueden venir por esta zona, por estos pueblos, nos estén viendo a través de vosotros, y esa enorme labor que hacéis siempre en los medios de comunicación. Encantadas de potenciar lo nuestro, porque, bueno, es nuestro granito de arena, aquí todo suma, es una cadena. Gracias, Sandra. Muchísimas gracias.